Emprenderé mi huida, porque salí de barrios marginales y encontré otra salida Yo pude salir de mi círculo vicioso, pero otro círculo fuerte acaba de salvar mi vida ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Tiempo! No importa porque sabes, yo lo cargo, mi vida es un infinito puesto que soy hijo del arquero al saldo Así que tranquilo, retrasado, trabajo en la producción, me encargo de los clasificados Bueno, es muy bien, pero yo sí tengo 100, porque todo lo coordino Soy un empresario, claro que sí, porque le coordino No voy para el viaje, pero disfruto el destino No voy para el futuro, busco un plan de huida, porque hasta ahora tu expectativa No toquen esa triste círculo, no hay salida ¿Tienes hijos? No, qué triste debe ser tu vida Yo tengo ideales, ¿sabes por qué? Tengo muchos ideales Mi sueño fue ser un corredor de bolsa, pero llegar a la final y ahora disfruto de valores morales Aquí hay una cosa que tú eres, me quetece ¿Sabes cuál es la diferencia? El del círculo de nuestra aleje Tú trabajas para alguien, pero yo actúo como jefe Pero me quetece, entonces trata de adiestrar ¿Sabes por qué me gusta jugar golf? Porque uso muy bien el palo, y claro que sí, siempre yo le saco un par ¿Sabes este sentencio? Además de todo, vas a llegar a tu fin Que no tienes un mensaje bueno que transmitir Que yo no vengo de Barreiro, pero barro cual carín Porque no tienes nada, solamente ya sabes, se desloja Me dijeron que tu madre era la Roca, y por eso a mi familia no le permito prensas rojas Prensas rojas, por favor, si te vas para el retrete Vaya argumento, te juro que es un sorete Última Para mi Santi es un juguete Me ponen alfombras y trabajo para Palomeque ¡Diez! ¡Gol! 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 ¡Gol Pero yo pensé en bailar, porque hasta ahora haría diferente De amigo no puedes decir nada, porque yo soy de los que te defendían cuando todo el mundo te atacaba Pero me defendían dentro del PRI, ¿sabes por qué? Porque pretendían venir con mi maldito valor dentro del PRI ¿Sabes por qué me dices que yo soy como la gravedad? Porque por mi habilidad, por más que te alejes, igualmente siempre vuelves a mí ¿Entonces? ¿Quién es mi perro? ¿Sabes que yo sí te voy a matar? ¿Cómo me llaman el tóxico niño rata? Pero no podrán escomparar Porque por más que después de esto pongan miles comentarios Después de esta final yo sé que me van a respetar No te van a respetar, tú tienes mi respeto Pero no por ser en sí, sino por ser el directo Pero tú tranquilo hermano, si hablamos sobre el efecto Yo vuelvo y me resuelvo el efecto, no pero me discrepo Ya tengo algo que aclarar Porque seguramente nadie se atreve a contar Que la relación de esta batalla es como nuestra amistad Por un lado me ataca y por el otro entras a llorar Pero ya este man no me hace apuestas Porque no está que sencillo, no pillo y atira compuestas ¿Cómo me quieres hablar de efecto Doppler? Si por más que te acerques mi pana, más cerca tú más molestas Te voy a matar, porque sabes que yo tengo condición Tú quieres venir a adaptar, pero no puedes porque está mal dato al patrón El maldito no puede aplicar, ahora mismo su condición Porque recuerda, yo soy el mejor Te puedo hacer mal y quedo muy bien en el patrón Si, tú rellenas el patrón, pero yo causo ahora sí la sensación Así que tranquilo y digo, porque sabes que yo tengo que terminar Yo estoy invertido en el patrón La margena es solución, claro que se es un tolope cablón Es como esta nacional, es el sirvido, se acerca el silbón Así que no pasa nada, yo puedo matar Y hasta ahora lo siento mi hermano, pero te juro que eres un payaso Si los que te botan son como los tirantes payaso Solo son prevenidos para no mostrar sus brazos Pero te cuidado aquí tu ser humano Porque solamente tú eres mi amigo Todo testigo, los trato como hermano Pero no me puedes decir que disfruta del silbido Porque si la camareta comienza a tirar mi pana Más vale que abra sus manos Ya vas para allá, no soy estilo Sabes mi pana, así fue lo origino Sabes que yo yo tiro más kilos Porque yo aplico ahora todita mi condición ¿Me entiendes? Yo les doy un mensaje a su conciencia Esta es la diferencia, gente A coger una palabra y responder a todito el patrón ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Aplausos! ¡Está escuchando! ¡Está escuchando! ¡De acuerdo, hermano! Ya saben, partan freestyle ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, plan que sigo! ¡Ok, señores! Está ridículo Conmigo podrías armar otro vínculo Yo sí te soy sincero Yo estoy afuera de los raperos Te muero afuera del círculo Fuera del círculo si no tiene nivel Además hay algo que tú tienes que comprender Tus hijos no te trían para dominar y comer ¿Por qué te vas a suicidar? ¡Mira la vida de él! ¡No! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Bueno, mira la vida de mí como hace coro ¿Sabes por qué? Porque siempre yo me condejo No tienes que hacerle caso a él Yo sigo de salvo ¿Por qué no le hagas caso? ¿Quién tiene cuna de oro? ¡Uy! Una de oro para que tiene prefijo Así que no importa porque yo sé que le gano Nosotros no somos enamorados Los hijos del brillo Hagamos el corte, me hizo jurano Me hizo jurano Sabes en el parlante Sabes por qué yo te enamoro al instante No le hagas caso a él Porque no se necesita de él Para tú poder salir adelante Es verdad, eso sí que es verdad Quiere enamorarte al instante Y a ti no porque te quiere suicidar ¡No! Porque a ti no, no tiene chance para enamorar Yo no tengo chance para enamorar la mala Pero yo sé que al menos no se la regala Tú tienes que hacerme caso a mí Yo claro doy mejores besos que el mismo Ayala ¡No! Tú no tienes salida No le causo en su perspectiva Se trata de salvarla No de ayudarla a quitar la vida ¡No! Ok, 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 ok ¡Ya la damos en 3, 2, 1, tiempo! Bueno, te salvo la vida y a tu casa Yo sé que yo salía de casa No te das cuenta que se sobrepasa Yo te doy buen peso Él te da más masa Él te da más masa Te juro que este tonto Aquí le es un retrasado Prefiero tener un cuerpo deformado Que olvidar la temática Y tratarte como olvidado ¡No! Ok, 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 ok ¡Vamos, ok! ¡3, 2, 1, tiempo! Ok, entiendes Cómo lo he olvidado Pero no me importa Porque llegaré a los 20 6, 6 o 3 Por más que me incremente No importa si hayas olvidado No tengo el Alzheimer Es verdad Va a ganar Marcelo Así que no importa Lo que quieras en el vuelo ¡Última! ¿Cómo tú quieres depender de él? Si es como Obama Va a dañar a tus gemelos ¡Tiene! ¡Camparo! 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 ¡Esta es Pelares que coca Y tengo puntos, señores! ¡Esta es Pelares que coca! ¡Tengo puntos! ¡Esta es Pelares que coca! ¡Ya viene! ¡Tres, tres! ¡No, no, no, señores! ¡Es la final! ¡A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Sebas! ¡Sebas gana esta ronda! ¡Vos cero! ¡En la segunda ronda! ¡Que fue... ¡Ocho por ocho! ¡Tres entradas! ¡Se lo damos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡En la tercera que fue con situación! ¡Se lo damos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡A la cuenta de cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno! ¡Sebas! ¡Cebollita! ¡Así se aplaude esto!